¡Vámonos esto! Vamos a dar un poquito de sabor porque hace unos días fue el 20 de julio, mi amor. Claro, el pasado jueves. El pasado jueves, nosotros obviamente conmemorando un año más de la independencia de nuestro hermoso pai. ¡Ay, qué hora de ir para la chiva! Como me encanta a mí el paseo de chivas, yo quedo con un dolor de hombre de estar sosteniendo. ¿De hombro? ¿Y qué tal de columna? Pero eso me pasa a las que se cuelgan del tubo dentro de la chiva porque yo vivo con mis amigas, mi amor. Me les voy contando, mi amor, que hay muchos famosos colombianos que viven fuera de Colombia, pero que extrañan de nuestro país. ¡Vean esto, bebés! ¡Hasta aprenden a cocinar! ¡Qué horror! Colombia es el país donde se disfrutan los atardeceres, donde el olor de las flores despierta todos los sentidos. ¿Y qué decir de la inmensidad de sus mares o de la riqueza de sus paisajes? Un país que todos extrañan. Extraño mucho la cordialidad. Definitivamente los colombianos somos muy cordiales. Hablando específicamente de Medellín, es algo que yo siempre extraño cuando estoy por fuera. Es que es una ciudad en la que llegas y todo el mundo te saluda. Entras a un ascensor y te saludan. Pides un favor en la calle y te lo hacen. Y eso lo extraño bastante. De Colombia extraño a mi familia, extraño a mis amigos, extraño el clima de Medellín, extraño a mi gente, extraño la comida, extraño muchísimas cosas que siempre que voy me hacen sentir en casa. El mar y los atardeceres de Santa Marta y el paisaje del suroeste antioqueño, que es donde vive mi padre. Y aunque yo me siento siempre conectada a mi país y siempre cerquita, hay algunas cosas que no puedo conseguir donde vivo. Y esas son las arepas paisas, de maíz, maíz de verdad. El mango biche de pepa blanca para comer con sal y limón. Y la verdad es que una de las razones que más me impulsó a tomar esta decisión fue pensar en retarme a mí misma, en tener nuevas herramientas para mi profesión, en abrir puertas y también aprovechar las puertas. Fue un momento coyuntural, fue un momento bien complicado porque por un lado estábamos en pandemia, no sabíamos qué iba a pasar, a nosotros nos agarró en Bogotá, justo terminando la nocturna. Tomamos la decisión de irnos a Medellín. Pero ya llegó un momento en el que nuestros hijos están en bachillerato, se tienen que ir enrutando hacia la universidad. Ellos son americanos, tienen una cantidad de oportunidades acá y pues tomamos la decisión como familia de venir acá para que ellos terminen su bachillerato, enrutarse para eso y nosotros rehacer nuestra vida acá, volver a retomar lo que habíamos dejado, enfocarnos de nuevo en esas cosas que teníamos como planes. Así que, bueno, no es dónde, sino con quién. Esa es nuestra conclusión. Pero en ocasiones, el buen hijo... Pero a la hora de poner las cosas en la balanza entre los pros y los contras, siempre el hecho de considerar que todo lo que viniera a aprender a Estados Unidos me iba a ayudar para llegar a Colombia de nuevo o para volver las veces que he podido ir a trabajar, pues yo creo que puso todo en perspectiva y si bien es cierto que es duro el sacrificio, en este momento no podría decir si me devolvería a Colombia como a que fuera mi base. La base a mí es Miami, pero si tengo que viajar a Colombia voy, o si voy a México voy, si tengo que ir a España voy, también estoy dándole a meterme en el mercado acá en Estados Unidos, así que es un proceso de seguir dándole y trabajar como familia y apoyarnos los unos a los otros. Es que es muy teso, muy teso cuando uno se va por un tiempo que... Cómo extraña a la familia porque la familia es una cosa en Colombia, en Latinoamérica otra cosa son las familias en Europa, en Estados Unidos, donde los hijos se van desde chiquitos y no hay ese apego y esa cosa matriarcal. Hay un vínculo tan fuerte. Porque aquí es la mamá la que manda, aquí es la mamá el centro de todo, entonces hace mucha falta y por supuesto la comida. Uy, no, a mí el sancocho de mi mamá, y nunca pensé que iba a decir esto porque yo no era muy amante del sancocho, pero me llegaron los años y llegó un fin de semana y un domingo sancocho. Es que un día eres joven y al otro día te gusta el sancocho. Es cierto. Gracias. 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 Gracias.